Hola, soy Padioria, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Valencia y voy a hablaros de la regulación penal en materia de violencia de género, algunas cuestiones de la parte general. Evidentemente voy a hacer referencia al derecho vigente en estos momentos, que es el que se aprobó tras la reforma del Código Penal del año 2015. Una de las primeras cuestiones que hay que abordar es la referida a los cambios que se han producido en materia de agravantes y atenuantes. La reforma del año 2015 introdujo en el artículo 22.4 del Código Penal una cláusula referida a la posibilidad de discriminación por razón de género. Esta es la novedad. Sin embargo, no se produjo ninguna modificación en el artículo 23 que, como saben, recoge el agravante mixta de parentesco, que no ha sido modificada desde el año 2003. Estas dos circunstancias son las que resultan de aplicación a aquellos delitos que no tienen una estructura género específica, por ejemplo, los delitos contra la libertad sexual o los delitos de detenciones ilegales, cuando sus víctimas son mujeres y el autor de los hechos es un hombre, generalmente su pareja. Hasta la reforma del 2015, para agravar estas conductas, se aplicaba el artículo 23, la mixta de parentesco, con un problema. El problema es que el artículo 23 hace referencia a las relaciones matrimoniales y con convivencia, pero no recoge las relaciones sin convivencia. Por lo cual, se producía la paradoja de que un maltrato puntual podría ser castigado en una relación de novios como violencia de género, en el artículo 153, pero una detención ilegal o un secuestro no podría sufrir la agravación de la mixta de parentesco porque no existía convivencia. En el año 2015 se introduce esta agravante del artículo 22.4, que incrementa la pena cuando el hecho se produce por razones de discriminación por razón de género. La primera cuestión que se plantea es si esta agravación se puede aplicar o no a los delitos que se producen sobre la mujer fuera del ámbito de la pareja. Los tribunales ya han dicho que sí, evidentemente no se podrá aplicar en los delitos género específicos, pero sí en todos aquellos delitos en los que la mujer sea la víctima por razón de discriminación, bien sea a manos de su pareja, bien sea a manos de otro varón que actúe con esa motivación específica. Con independencia de las críticas que pueda merecer el precepto, el artículo 22.4, lo cierto es que otra de las cuestiones que se va a plantear es si son compatibles las dos agravantes. Se puede aplicar, por ejemplo, a un delito de agresión sexual, la agravante del artículo 23 si la agresión sexual se produce por el esposo de la víctima más la agravante del artículo 22.4, por razones de discriminación de género. Bien, ha habido una serie de dudas en la materia doctrinales, pero finalmente los tribunales han entendido que sí son compatibles, lo cual es razonable si se atiende a que el fundamento de agravación en ambas circunstancias es distinto. Por lo tanto, la 22.4 se podrá aplicar en el ámbito de la relación de pareja o fuera del ámbito de la relación de pareja, no se podrá aplicar a los delitos de violencia de género y será compatible con la del 23 cuando el autor sea su pareja o expareja. El artículo 23, como decía, establece la circunstancia mixta de parentesco que hace referencia a las relaciones de afectividad análogas al matrimonio y al matrimonio, pero no incluye a los no convivientes. Y la 22.4 establece que son circunstancias agravantes cometer el delito por motivos racistas, antisemistas, tal, tal, orientación o identidad sexual o por razones de género, que es lo que realmente interesa. Pasando al siguiente aspecto, podemos hablar de las modificaciones que se han producido en el ámbito de la pena y en el ámbito de la suspensión de la pena. Es importante tomar en consideración que, en relación con el alejamiento y la prohibición de comunicación, el artículo 48 establece una serie de medidas que pueden ser aplicables a los delitos de violencia de género y que, además, forman parte de la orden de protección. Así lo autoriza el artículo 57.2. Y en relación con la suspensión de la pena, simplemente decir que el artículo 83.2 hace por primera vez referencia a delitos sobre la mujer, con esta denominación que parece querer ampliar el ámbito de aplicación de los delitos de violencia de género más allá de los que se producen dentro de la relación de pareja. y alude a esta denominación para referirse a los delitos género específicos. Por otro lado, el artículo 83.1.6, cuando establece los requisitos para que se pueda suspender una pena impuesta, establece como uno de los requisitos para los condenados por delitos de violencia de género que realice formación. Formación, que en este caso deberá ser formación en igualdad, haciendo expresa referencia también a estas situaciones de violencia. El artículo 84.2, cuando establece la pena de multa, ha previsto también la posibilidad de que, cuando sea el sujeto condenado por un delito de maltrato o por un delito de violencia de género el que ha de pagar la sanción, esta pueda ser sustituida para evitar que el pago de la sanción perjudique finalmente a aquellos que deben recibir una prestación alimentaria por parte del maltratador. Por lo tanto, si un sujeto es condenado a una multa, tiene que pagar una pensión de alimentos y el pago de la multa va a perjudicar al pago de esa pensión de alimentos, la multa se sustituirá por otro tipo de medidas para evitar perjudicar a aquellos que deben recibir la pensión. En cuanto al artículo 86, que establece las causas por las que se suspende la suspensión de la ejecución, es decir, por las que se interrumpe la suspensión de la ejecución de la pena y, por lo tanto, se puede ingresar en prisión, alude, en primer lugar, a la reiteración delictiva durante el periodo de suspensión, siendo esta una de las causas más habituales que generan la suspensión en el ámbito de la violencia de género. Y, por último, decir que la libertad vigilada resulta de aplicación a los delitos que afectan a la mujer. Nada más y muchas gracias.